Esta parte del cuadro de mandos va vinculada a las luces y a la gestión del ordenador de abordo. Estos dos botones de aquí, si les vamos pulsando, lo que vamos a encender es antiniebla delantero y antiniebla trasero. Y aquí, en estos dos botones de aquí, que nos indica con una flecha, simplemente lo que vamos a gestionar es la altura de las luces. Aquí tenemos un botón que pone Mode, que pulsándolo entramos dentro del menú del ordenador de abordo. Moviéndonos con las diferentes flechas, vamos a ir seleccionando lo que necesitemos.